Bien, hola a todos mians, antes de nada esto se está subiendo a las 0000 hora española Con lo cual, feliz año nuevo a todos y a los de Canarias, os queda una horita aún Tengo que comentar algo muy importante, vale, y es que necesito que Todos los que en algún momento os haya gustado alguna serie, el canal, os haya gustado el canal Escuchéis atentamente este vídeo y después me digáis que opináis al respecto Este año ha sido una mierda, vale, en cuanto a Youtube, el resto de mi año ha sido fabuloso Podría contaros todo lo que ha pasado en mi año como tal y deciros que he encontrado una novia con la que podría estar el resto de mi vida Y es una persona a la que nunca voy a dejar ir He encontrado un grupo de amigos super estable que transcurrió gracias a haber acabado fatal con otro Con lo cual, han pasado muchas cosas Y eso, de alguna manera u otra, ha afectado anímicamente a poder sentarme delante del ordenador y hacerlo A la hora de sentarte delante de un ordenador y hacer lo que te apetece hacer Hay dos opciones Que te pongas a grabar o que te pongas a jugar Y he de reconocer que en este 2019 el 90% del tiempo ha sido sentarme a jugar Porque no tenía ganas de grabar Porque de verdad, no sabéis lo que es subir algo después de horas de trabajo y esfuerzo Y ver que la gente, sabes, eres inexistente, eres un fantasma en la plataforma Vamos a hablar muy directos, no me va a apetecir con rodeos Os quiero pedir si es que este último año que voy a permanecer en Youtube podemos darle caña Simplemente constancia, ¿vale? Yo voy a intentar dar toda la constancia que pueda porque este año va a empezar muy jodido Seguramente hasta abril tenga que estar de prácticas 4 horas al día Con lo cual eso limita mucho tanto mi tiempo de vida social como mi tiempo aquí Solo voy a poder estar los fines de semana Y eso va a significar que la reducción de vídeos va a ser inmediata y va a ser grata O sea que si antes no había vídeos ahora va a haber menos Pero para que yo haga todo el esfuerzo lo que necesito es que cuando haga un vídeo Al menos la gente que lo ve, porque sé que no voy a pedir que seamos las 7000 personas en el canal Porque todos sabemos por qué no somos las 7000 personas en el canal Pero voy a pedir que por favor las 30 personajes se lo vean No cuesta nada llegar a la caja de comentarios, darle un click y poner Oye tío, buen vídeo Oye tío, me gusta lo que haces Porque no sabéis de verdad, no tenéis ni idea de lo que te bustea eso Las ganas que te transmite de seguir grabando y seguir haciendo cosas Lo que necesito es feedback, chicos O sea, a mí no me importa traeros contenidos más Por eso hago directos, porque es el único sistema en el que tengo feedback Me apetece hacer vídeos, pero Hacer un vídeo que me cuesta la vida y media Como el de la Gamemon, por ejemplo, que tuvo apoyo, me gusta Pero cuando hago lo mismo con otro tema que a lo mejor o no es tan interesante O no os llama tanto la atención Y veo que la gente que lo ve y le llama la atención Ni siquiera comenta, ni siquiera da un pulgar arriba Que es un segundo, o sea Mira que a día de hoy la sociedad es vaga Pero de verdad cuesta un segundo arrastrar y darle el botón Y esto no es una recriminación Esto no es el típico regaño de tu madre Simplemente es algo que os estoy pidiendo Porque es lo que me ayuda a tener ganas de hacer vídeos y hacer cosas Este año podía haber hecho mucho más Y lo sé yo Mira, podía haberos cambiado el overlay Podía haber empezado a usar la nueva capturadora Que la tengo aquí desde hace una semana ¡Una semana! Tengo una capturadora de 4K aquí Que es la nueva del gato Y no la estoy usando precisamente Porque no he tenido ganas de montarla Hay tantas series que quiero traer No he terminado Luigi's Mansion Pokémon lo deja en medias porque sentí falta de apoyo En la Switch tengo el Tales of Vesperia Que salió hace un año y lo sigo queriendo hacer Tengo tantas series y tantos juegos de Switch que quiero traer El problema es que sumado al poco tiempo El poco apoyo No sabéis lo que desmotiva Y no Por si acaso no ha quedado claro No voy a subir Subparfone Destroyer ni Pocket Mortis ¿Vale? Con lo cual Esa gente Os vuelvo a hacer un último llamamiento Para que os vayáis del canal Tranquilamente Gracias por haberme acompañado un tiempo Pero es hora de que nos despidamos Así que nada chicos Espero que os haya quedado Clara la información Prometo volver por todo lo alto Prometo esforzarme Traer un montón de cosas Voy a cambiar los overlays Voy a poner pantallas iniciales Y pantallas finales El avatar del canal seguramente lo vuelva a dibujar Y haga algo divertido con él El overlay del canal a lo mejor lo voy cambiando por estaciones No lo sé Estoy pensando Podéis darme cualquier tipo de idea en los comentarios Y prometo que ser agradecida Tengo que dar muchas gracias a tres personas en especial La primera es mi novia Porque ha permanecido conmigo en todos los directos Y cuando digo todos es todos los que ella ha podido Spameando a comentar La segunda persona es el fan número uno en Ian Catal Más conocido como Maker Peak Que os juro que esa persona Hace que tengo unas ganas de grabar Unas ganas de editar Unas ganas de todo Increíbles Viene en directos Está ahí siempre Me habla por todas las redes sociales La verdad es que Es algo que como youtuber os llena mucho El hecho de que haya tanto feedback Y tanta conexión cercana Así que muchísimas gracias a ti también Y a la tercera persona a la que quiero dar las gracias Por todo esto Es ampliamente Es a toda la Nyan Army A toda la comunidad que he tenido durante estos directos Porque ha habido un montón Y cuando digo un montón Ha sido un montón de gente Que ha participado Un montonazo Y gracias a esa gente Por lo que hemos podido seguir Haciendo todo lo que me gusta hacer Así que nada chicos Perdonad por alargar tanto el vídeo Y perdonad por la calidad de la cámara No sé que le pase a día al ordenador Lo acabo de encender solo para hacer esto Así que es normal que vaya tan petado Nada más fue mi parte Y nos vemos a partir de los vídeos de este año Hasta luego